Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, el rey de la brujería colombiana aquí invitándolos a que paren de sufrir, dejen de sufrir porque realmente la vida y en estos tiempos que hay pandemia, que hay tanto encierro, no hay como estar uno con la persona que ama de igual manera también para los negocios que han tenido que cerrar mucha problemática económica yo tengo la manera de que otra vez empecemos desde ceros a fluir a que hagamos el dinero y echar para adelante soy brujo chamán, espiritista, manejo cualquier clase de brujería, también cualquier clase de trabajo sea amarras, garantizados, atraigo, separo, lo que necesiten con tu brujo Marcos de León amigos, amigas, esto es un ritual, si me entiendes, de separación donde la tercera persona, como siempre, que hay un hombre en una relación que se mete o una mujer que se mete en una relación donde las parejas están felices y en todo empieza a complicarse es un ritual garantizado, si, que lleva unos materiales que si siguen interesados yo le devuelvo el ser amado en 10 días son trabajos garantizados porque como ustedes se han dado cuenta las personas que me conocen, que ya les he dado resultados, que hablan bien de mi prácticamente aseguran que yo si manipulo la brujería yo no ando con cuentos, yo no ando con, con, con procesos que saque y saque dinero no, 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 yo soy distinto a los demás por eso es que soy real y garantizado porque yo manipulo, manipulo la verdadera brujería invito a que miren mis redes sociales mis canales de youtube, página web, mis páginas de facebook, twitter, instagram ahí se va a dar cuenta lo garantizado, seguro y distinto a los demás soy tu brujo Marcos de León, deja el miedo y cambia tu vida